hola amigos como están espero se encuentren muy muy bien nosotros nos encontramos muy bien gracias a dios y pues bueno bienvenidos a prácticamente en casa mi nombre es marbella para todos los nuevos que van llegando aquí a mi casita bienvenidos a mi canal espero que te guste mi contenido aquí vas a encontrar un poquito de todo y pues bueno el día de hoy estoy súper emocionada porque les tengo mis primeras compras con timo si este vídeo es patrocinado por timo estoy muy emocionada cuando ellos me contactaron por un momento pensé que era un scam y no quería ni siquiera abrir la página porque no sabía cómo reaccionar pero gracias a dios me han patrocinado y estoy súper súper contenta y quiero mostrar estas compras con ustedes y que siento que este vídeo es perfecto porque aparte que yo les voy a estar mostrando todas las compras que yo hice con ellos que ellos me enviaron bueno este siento que es el regalo perfecto para el día de las madres no sé como que ahorita me cayó el 20 y dije sí sí así que feliz día de las madres a todas las mamacitas que me están viendo aquí en mi canal que la pasen muy bonito les mando un fuerte abrazo abracen a sus mamis quieren las mucho díganle cuánto la quieren porque ustedes saben que en un abrir y cerrar de ojos hay veces que las cosas pueden cambiar así que abracen a su mamá díganle que la quieren y yo les mando un fuerte abrazo cada una de ustedes muchísimas gracias así que vamos a comenzar con este vídeo timo es un nuevo web que te ofrece productos modernos y de alta calidad a muy buen precio puedes encontrar desde trajes elegantes piezas de estilo de vida accesorios ropa para mujeres para manualidades decoración para el hogar y mucho mucho más y lo mejor que timo te puede ofrecer con precios bajos y de muy buena calidad timo te ofrece envío gratis y un reemplazo de 90 días cualquier cosa que tú no estés satisfecha con alguna de las compras ellos te dan 90 días para devolver cualquier compra que tú no estés satisfecha pero estoy muy emocionada de mostrarte todo lo que timo me ha enviado y estoy segura que les va a encantar tanto como a mí así que vamos a abrir estos paquetes y recuerden que aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando un cupón de descuento de un 30 por ciento de descuento así es un 30 por ciento de descuento aparte de que todas sus compras de ellos tan súper económicas y de buena calidad les voy a dejar un cupón más para que se ahorren un dinerito extra y el link se los voy a estar dejando abajo aquí en la cajita de descripción pues bueno voy a estar empezando a abrir este paquete voy a estar empezando a abrir primero lo que es la caja grande y de ahí vamos a abrir por último que este que les parece sí vamos a abrir lo que es la caja me encanta porque el empaque todo el envío viene muy buen empaquetado muy asegurado y es algo que me gusta aparte ahorita y por el día de las madres tiene hasta un 90 por ciento en muchas decoraciones ropa accesorios joyería nombre tiene un montón de especiales ahorita pero bueno yo les voy a estar mostrando lo que yo estuve comprando estoy muy contenta el primero que les voy a estar mostrando es este como ustedes pueden ver aquí les voy a estar dejando todos los precios aquí al lado de aquí de la pantalla por aquí se los voy a estar dejando está súper económico así es como se ve este amartajador este chopper este vegetable chopper la verdad me encanta como se ve aquí van las navajitas en esta parte de aquí y trae diferentes tipos de navajas es algo que me súper encantó ay perdón aquí les voy a estar mostrando todas las navajitas aquí en este vienen 1 2 3 4 diferente tipo de navajas y estas son para cortar como el ritomate los chiles son dos diferentes tamaños estos son cuadritos más grandes y este es un poquito más pequeño también trae otro por acá y trae este también y este también por acá y bueno les voy a seguir mostrando los otros no les voy a estar mostrando este sostén que es para el baño que donde puedes poner tus champús donde puedes poner su jabón todo lo que tú quieras o incluso puedes poner hasta bases de maquillaje no sé lo que tú quieras es un organizador para el baño y lo tienen en dos tipos de colores como les digo aquí les voy a estar dejando los precios es un precio súper increíble lo voy a sacar de la bolsa para que lo puedan apreciar un poquito más así es como se ve el orden el organizador para el baño y aquí tienen los ganchitos para que lo sostengan hacia hacia la pared perdón ya no puedo hablar y me gusta mucho porque la calidad es súper buena y solamente cuesta 478 4 dólares con 78 centavos y me encanta saben porque aquí es uno de estos porque siempre compro de metal muchachas en otras tiendas y la verdad siempre se oxidan muy feo y por eso decidí comprar este para mi baño así que sé que va a ser perfecto para la próxima voy a estar ordenando otro así para tener dos pero se los súper recomiendo la calidad es súper súper buena lo siguiente que les voy a mostrar es esta canasta que la estuve pidiendo para el zinc de la cocina y es así se extiende tienen en dos diferentes colores lo tienen en silver creo que lo tienen en silver o blanco y solamente costó menos de cinco dólares así es y algo que me gusta es que también lo tienen en dos diferentes tamaños creo que este es el chico y el otro como que se extiende más de los lados este así se ve yo lo estuve agarrando en color negro y la verdad también se siente de muy buena calidad para su precio sea menos de cinco dólares muchachas es un precio increíblemente entonces aparte ya les mencioné que timo les envía todos los productos que ustedes ordenen sin ningún costo o sea y es internacional así que si ustedes viven fuera no se preocupen porque timo también hace envíos internacionales y pues miren así es como se ve me encanta porque es de muy buena calidad ahorita se los voy a les voy a estar mostrando aquí una fotito como es que se ve en mi zinc que la verdad es que me fascina está increíble lo siguiente que les voy a mostrar es este contenedor que es para poner la mezcla de tus pancakes me encantó yo lo estuve pidiendo en color morado tiene dos diferentes colores y es un tamaño increíble yo pensé que iba a salir muy pequeño pero no es un tamaño increíble aquí en aquí en su agarradera tiene y deja caer la mezcla del pancake y la calidad es muy buena y el precio también increíblemente así que se los super recomiendo tiene su tapita por acá miren deja la abro para mostrárselos así es como se ve tiene su tapa la pachurra es aquí sale la mezcla y listo así no haces tu chorradera de mezcla de pancakes por donde sea y estaba loca por recibirlo porque aquí en mi casa usualmente los fines de semana cocinamos para todos entonces esto me va a ser muy útil para que no habla para que no haga un desastre total así que se los super recomiendo así es como se ve la siguiente compra que estuve haciendo continuo este cepillo para el inodoro pero voy a lo voy a sacar aquí es en color blanco con dorado me encanta el color que tiene bueno ya está aquí miren qué belleza o sea tampoco no se ve muy fancy me encanta el color es un color blanco el cepillo está aquí miren este es el tipo de cepillo que trae me encanta está muy bonito me gusta mucho lo tienen en dos diferentes colores por aquí les voy a estar dejando el precio y así es como se ve ustedes saben que me gustan mucho los colores neutros porque me gusta que saben estar decorando mi casa y creo que este color es perfecto me encanta ahora les voy a estar mostrando este automizador que es para regar tus plantas me encanta lo tienen en tres diferentes colores yo lo estuve pidiendo en color grisecito y la botella esto me costó menos de cinco dólares o sea menos de cinco dólares y la calidad es increíble si hay algo que me gusta cuando se trata de compañías que me patrocina siempre trato de agarrar cosas que sean de buena calidad porque a mí en lo personal no me gusta mostrar cosas que se vean baratas me gusta siempre agarrar cosas que se vean buenas que sé que a ustedes les va a gustar y sé que esto les va a encantar me fascina me encantó porque el otro día fui a la tienda y iba a comprar uno pero el precio estaba un poquito elevado así que esto menos de cinco dólares está increíble esto es de vidrio y aquí esto es como stainless steel y está súper miren o sea está increíble me encanta yo estoy fascinada con todas estas cosas de verdad que se las super recomiendo algo que también estuve pidiendo son estos ganchitos que son de acrílico esto los pedí para el baño y traen este pegamento para que tú lo puedas pegar hacia la puerta del vidrio de tu regadera o incluso hasta en la pared puede ir yo los compré para ponerlos en mi regadera así puedo colgar lo que es el estropajo o puedes colgar toallas estuve pidiendo dos de estos y me encanta porque es un color dorado y pues la parte de acá esto es acrílico transparente me gusta mucho y esto cuesta creo que menos de un dólar algo así pero está increíble me encanta porque se no se ve así como de mala calidad se ve de muy buena calidad yo diría así que este es así es como se ve y estuve pidiendo dos de ellos ahora les voy a estar mostrando estas brochas que yo estuve pidiendo porque la verdad me urgía me emplazar las brochas que tengo desde hace muchos años y estas brochas a ver déjala saco para ver cómo se sienten los pelitos oh my god me encanta el color café mire nada más qué bonito se ve deje veo a veces se puede enfocar qué bonitas están de verdad que mire nada más o sea miren qué tupida está esta brocha si ven o sea no les miento no les miento de verdad mire la calidad de estas brochas mire nada más o sea miren esto es increíble y la mejor parte que trae su estuche para guardar las están hermosas me encantaron tienen diferentes colores y el precio es increíblemente o sea están muy buenas me fascina están muy suavecitas oh my god encantan se las recomiendo muchísimo o sea súper buenas súper me fascina estoy pidiendo unas gotas esenciales que ellos a timo también tiene bastantes cosas para tu hogar para relajarte y yo estuve pidiendo estas gotas esenciales que son creo que esta es de naranja o de limón creo que los pedí de limón pero me hace falta el automizador el para echarle ahí uno para pero esto huele lo voy a abrir para ver qué tal huele así yo les dejo saber si huele o no si vemos también el tamaño que tan grande está porque hay veces que salen muy pequeños como miren el tro esto es así es como se ve a ver cómo huele es que frescura no 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 tiene un olor increíble increíble me encanta este es de limón como pueden ver ahí es de limón y huele me fascina huele riquísimo iba a pedir uno de lavander pero me acordé que la lavanda a veces me da un poquito de alergia entonces pues mejor me detuve también estuve pidiendo unas toallitas de microfibra para la cocina y he escuchado estas toallitas yo las pedí porque he escuchado muy buenas reseñas de ellas y déjenme decirles que la calidad de estas toallitas es increíble es increíble miren tienen dos vistas pueden ver y traen deja ver cuántas trae 1 2 3 4 5 son 12 toallitas de microfibra y estoy muy contenta de utilizarla porque aparte ya me hacía falta reemplazar también las que tengo en mi cocina así que estas también se las súper recomiendo la tela es súper suavecita y me encantan están súper buenas o sea yo las ordené porque he escuchado que son muy muy buenas y yo las pedí para estar mostrando este este es un electric milk frowder creo que se dice electric milk frowder no sé cómo se dice en español pero es para la leche para el café para mezclar para hacer whipped cream para mezclar tu mezcla del café y está a menos de dos dólares creo que está a menos de dos dólares tienen diferentes precios pero yo estuve obteniendo este y lo pedí en color negro y algo que estuve pidiendo para 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 utilizar esto les voy a mostrar que está aquí les voy a mostrar esta belleza miren nada más muchachas yo pensé que esto iba a ser de plástico pero esto es de vidrio es de vidrio y me encanta el mango que tiene o sea la madera que tiene está increíble miren nada más eso o sea está hermoso esto aquí puedes mezclar tu café por eso pedí este vasito porque yo dije no necesito algo para mi café para hacer el whipped cream y esto esta es una belleza esto es una belleza pero ahorita creo que ya están sold out porque obviamente como no se van a vender miren y la calidad es increíble el precio es increíble y por eso lo utilice para usarlo así miren estoy loca por utilizarlo y para mostrarles a ustedes porque sé que les va a encantar no se van a arrepentir de verdad no se van a arrepentir otra vez en su lugar para que no se me vaya a quebrar mientras lo acomodo en mi cocina algo que también estuve obteniendo de la compañía timo son estas cucharitas que son de bambú y la verdad me encanta la calidad de estas cucharitas las las quiero para ponerlas en uno de mis contenedores para meterlas para el café obviamente que las estuve a pedir este es un set de cuatro tienen en diferentes colores así que yo estuve pidiendo el color oscuro y la verdad me encanta la calidad es súper súper buena se las recomiendo estuve pidiendo para mi cocina bueno estuve pidiendo este cepillo que desde hace tiempo estoy loca por obtener un cepillito de estos para obtenerlo en mi zinc para utilizarlo para lavar mis trastes y es que es de muy buena calidad tiene sus sus braguitas muy buenas me encanta el color de la madera que tiene y solamente cuesta menos de dos dólares también estuve pidiendo el cepillo grande de acá se los muestro para que ustedes lo puedan ver y es que estos cepillos en las tiendas valen más caros y este también costó creo que dos dólares algo así menos de dos dólares y oh my god está increíble o sea el color la madera está increíble me fascinó cuando lo vi yo me quedé oh my god no lo puedo creer por menos de dos dólares o sea cada uno menos de dos dólares no lo vas a conseguir estos precios en ningún otro lado y la calidad es muy buena de verdad que se la súper recomiendo miren nada más o sea yo estoy fascinada como ya les dije yo no les voy a mostrar algo que no vale la pena muchachas porque he visto vídeos de otras chicas que han hecho pero la verdad no me han gustado mucho así que yo pienso que las compras que yo hice son muy buenas son muy buenas gracias a timo ahora les voy a mostrar un pantalón que es para hacer ejercicio ustedes saben que yo ahorita estoy en el mundo fit y este lo pedí en talla mediano la licra es increíble aquí les voy a estar dejando una foto de cómo es que se me ve creo no recuerdo el precio de este pero sé que es un precio increíble y la tela es de muy buena calidad es una licra muy buena miren y es gruesa la licra es gruesa y es algo que yo busco en mis pantalones para hacer ejercicio que la tela sea gruesa que sea de buena calidad y esto es increíblemente súper súper buena así que se los súper recomiendo recuerden que timo tiene ropa ropa deportiva vestidos para fiestas ropa casual ropa para niños tiene un montón de cosas que ustedes metiéndose a la página ustedes van a notar la gran variedad que tiene fin entonces ahora voy a estar sacando esto dejarla abro para mostrarse más yo creo que para la otra tengo que sacarlos antes ok esto yo creo que esto es lo más caro que yo he pedido de timo pero la calidad de estos aleros y pimienteros de eso freaking cute están muy bonitos muchachas y la calidad es increíble o sea me fascinó me fascinó incluso estos no les voy a negar estos yo los estuve abriendo con mi esposo y a él le fascinaron o sea la madera que tiene o sea la madera es súper buena y esta parte de aquí es un color dorado como ustedes lo pueden notar esto me costó 14 99 por los dos y este es el este es el salero este es el salero y este es el pimientero aquí en esta parte se quita de aquí para que tú pongas lo que es la pimienta y lo rellenas y pues obviamente este es el salero lo abres el salero lo puedes abrir de aquí y pero esto está hermoso me fascinó de muy buena calidad se los recomiendo mucho muchachas porque este salero y pimientero no lo van a conseguir a 14 99 en ninguna otra página y acuérdense que el envío es gratuito no cobran por el envío si no te gustan los puedes devolver tienes 90 días para devolverlos pero esto sé que no te vas a arrepentir te van a encantar te van a encantar yo sé lo que les digo bueno ya les voy a enseñar las últimas compras que estoy haciendo continuo estoy fascinada yo ya las vi no me pude resistir ya vi este este paquete si ya lo voy a lo abrir con mi esposo porque fue el primero que me llegó y las cajas pues fue una de las segundas que me sigo llegando no sé cuál abrir abrió uno mi esposo pero ya no sé cuál es es agarro las tijeras para poder abrirlo ok ok esto les va a encantar yo quedé fascinada cuando las vi me quedé así como que miren qué bellezas de tazas o sea oh my goodness tienen como si fuera doble son de vidrio y me lo que me encanta si hay algo que me gusta y que yo siempre me fijo al comprar una taza de café es que tengan la agarradera grande no me gusta que tenga la agarradera grande chiquita porque solamente alcanzas a meter dos dedos así y a veces es un poco incómodo y estas tazas tienen su orejita grande para agarrarla o sea bien así si miren qué belleza o sea oh my god estuve pidiendo yo podría haber agarrado otras cosas pero yo dije no yo necesito cuatro tazas de estas por porque me urgía tener unas tazas de café nuevas porque todas mis tazas de café ya están muy quebraditas entonces necesitaba unas tazas de café y les digo ordené cuatro estas son las otras de acá miren son unas las voy a sacar para que ustedes vean cómo se ven pero si hay algo que me gusta de esto es que viene el paquete súper protegido o sea no van a llegar a quebradas es algo que me fascinó es algo que a mí en lo personal me gusta fijarme porque hay compañías que te mandan las tazas y no están protegidas y estas miren cómo vienen o sea vienen súper protegidas y como les digo son cuatro tazas de estas y estas tazas tienen dos diferentes tamaños estas son las tazas grandes tienen otras más pequeñas y es que que no recuerdo y cada taza de estas me salió menos de cinco dólares estas tazas tú las vas a encontrar un poquito más caras en la tienda de amazon y aquí continuo no muchachas y o sea se las recomiendo la calidad es increíble no se van a arrepentir y acuérdense no cobran por el envío así que así es como se ve recuerden recuerden que yo les voy a estar dejando un cupón de 30% de descuento para que se ahorren aparte otro dinerito extra y no se van a arrepentir así que muchas gracias a timo por patrocinar este video muchísimas gracias estoy fascinada con todas las cosas que ellos me enviaron de muy buena calidad y su precio es increíble así que muchas gracias todas las cosas que yo les estuve mostrando se las súper recomiendo déjame saber aquí en los comentarios cuál de estas cosas fueron tus favoritas así de esa manera yo me voy a dar cuenta si vistas mi video hasta el final así que déjamelo saber por favor así que bueno si te gusta alguna de estas compras te voy a dejar el link aquí abajito para que vayas a fijarte que es lo que tiene timo no te vas a arrepentir y recuerda que te dejo un cupón de descuento así que muchísimas gracias gracias por todo el cariño gracias por todo el apoyo y nos vemos hasta la próxima bye bye